Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Grandes Mujeres Artistas. Hoy vamos a hablar de Baird Morisot. Baird Morisot nace en Bouges en 1841 y muere en París en 1895. Nace el 14 de enero de 1841 en el seno de una familia tradicionalmente amante de las artes. Su abuelo fue un reconocido arquitecto y su padre, Tibur Morisot, llevado por su inclinación artística, estudió en la Escuela de Bellas Artes y viajó a Italia, Sicilia y Grecia antes de decidirse por un camino bien distinto y dedicarse a la carrera administrativa. Será prefecto, es decir, una especie de alcalde, entre 1840 y 1848 en el departamento de Cher. Y será durante esta estancia en Bougesot cuando nacerá Baird y sus dos hermanas mayores. Baird y su hermana más inmediata, Emma, pronto mostraron tener buena disposición al dibujo, cosa que el padre alentara con gusto. La familia se trasladara a París tras el nombramiento del padre como consejero del Tribunal de Cuentas. Allí asignó a sus hijas un profesor y Char no era muy brillante, no era un artista brillante, pero sí un excelente docente. Una vez que las muchachas Morisot sacaron buen provecho de las lecciones de su maestro, se sintieron atraídas por Corot, un pintor al que conocieron en persona en 1862. Corot se encariñó con las muchachas a las que decidió guiar. Como él rechazaba cualquier tipo de práctica docente, les envió al taller de su amigo Achille Urinot, que había adoptado el estilo del maestro. Ambos ya pertenecientes a la escuela de Barbizon, los primeros artistas que comienzan a salir al aire libre y empiezan a tomar apuntes del natural para luego terminar sus paisajes en el taller. Allí pintaron, dirigidas por Urinot, paisajes especialmente de Ambers en las afueras de París. Expusieron por primera vez en el Salón de París en el año 1864, no siendo nunca sus propuestas rechazadas, pues volvieron a exponer juntas las dos hermanas en los salones del año 65, 66, 67 y 68. Aquí vemos una de las primeras obras de Bert Moisot, El puerto del Orient, del año 1869. Los impresionistas estaban interesados en insertar armónicamente la figura en el paisaje, como podemos apreciar en esta obra. Ezma, la hermana de Bert, se sienta en el muro de la parte derecha, para permitir contemplar el puerto bretón y los edificios humeantes al fondo, ocupando el estuario formado por los ríos Skorp y Blabet, en el primer plano. La escena recoge la luz del atardecer, que inunda de tonalidades claras todo el espacio y crea sombras coloreadas. Podemos apreciar aún ciertos ecos de Korot, su maestro. A Manet le gustó mucho esta obra y Bert se la regaló. Las señoritas de Morisot habían frecuentado el Louvre tan pronto como su técnica les permitió copiar, ya que las escuelas de bellas artes les estaban vetadas a las mujeres. Sin embargo, sí podían obtener un carnet de copista para poder ir al museo de Louvre y poder copiar obras. En esa época, el pintar al aire libre era práctica muy excepcional. Los pintores docentes de taller solían ignorarla y, por tanto, no la inculcaban en sus alumnos. Les recomendaban, por el contrario, frecuentar asiduamente el Louvre y, de esta forma, copiar cuadros, descubrir los secretos de los grandes maestros. Las hermanas Morisot solían ir, pero iban acompañadas de su madre. Algo muy habitual, ir acompañadas de carabina. Hacia 1861 conocieron, sin entablar una verdadera amistad, a un artista que también iba en Louvre a copiar cuadros. Este artista era Manet, aún un desconocido, que acababa de salir de la escuela de Thomas Kutug. Pero, tras el Salón de los Rechazados, que tuvo lugar en 1863, donde expuso el almuerzo sobre la hierba, que vemos aquí, y el de 1865 con Olimpia, que también vemos aquí, Manet se hizo famoso, ya que ambas obras, junto con todas esas obras que habían sido rechazadas por el Salón Oficial y, debido a las enormes protestas que tuvieron lugar, fueron expuestas en lo que se denominó el Salón de los Rechazados, un espacio habilitado exclusivamente para todas esas obras que habían sido rechazadas por su temática o por su técnica. Bueno, pues una historia que seguro que muchos de vosotros y vosotras ya conocéis. Manet, al hacerse famoso por estas obras, pues llamó de nuevo la atención de las señoritas Morisot recordando a aquel joven conocido en el Louvre y decidieron reanudar la relación visitándolo en su taller. Manet estaba casado, vivía con su esposa y con su madre, que era la viuda de un juez, una mujer distinguida de la buena sociedad, ya que, bueno, Manet y la mayoría, el resto de sus compañeros, los que van a conformar el grupo impresionista, provenían en su mayoría de familias burguesas. La relación entablada en el taller se estrechó, primero entre las señoras Manet y las señoras Morisot y luego entre todos los miembros de ambas familias. La mayor de las hermanas, Morisot, se había casado entre tanto y quedando sola Bert, empezó a pintar en el taller de Manet, de tal forma que recibió el influjo de Manet, de esa técnica nueva, de esa forma de pintar, que Manet había creado y que Bert pudo fácilmente adoptar. Bert Morisot recurrirá entonces a unas tonalidades y unos juegos de luces derivados de Manet, sin que por ello se vieran alterados ni la originalidad ni el estilo que le eran propios. Fue una relación artística continuada, la que se estableció, por tanto, entre Manet y Bert Morisot. Incluso Manet usará a Bert como modelo. La pintará por primera vez en 1868. En esta obra, El balcón, expuesto en el salón de 1869, ella sería la joven sentada. También de cierta influencia goyesca. Como bien sabemos, Manet estaba tremendamente influido por el arte español, por Velázquez, por Goya, era gran admirador. Incluso visitó el Prado y siempre en sus obras se notan ciertos elementos que nos hacen recordar la pintura española. Bueno, pues, ella sería la joven sentada. Otra de los autorretratos que hace de Bert es El descanso al año siguiente. Expuesto en el salón de 1873. Es el más llamativo e importante de los que aún pintará de ella. Se la ve sentada en un sofá con los brazos desprendidos y apoyados sobre cojines. La mirada profunda y melancólica representa una mujer inusual. Bert Morisot era, sin duda, una mujer que llamaba la atención. Era elegante, era distinguida. Y mientras estuvo bajo la protección de Corot y pintó con Udinot, Bert se dedicó casi exclusivamente al paisaje. Pero, tras vincularse a Manet, pintor sobre todo de figuras, Morisot ampliará su campo añadiendo figuras a sus paisajes. Va a pintar dos cuadros con figuras que expondrá en el salón de 1870. Este es uno de ellos, el retrato de una mujer. Un testigo relata. Un día, ella, refiriéndose a Morisot, pintó ante mis ojos un encantador retrato de Mademoiselle Marguerite, con un vestido rosa claro. De hecho, todo el lienzo era claro. Aquí, Bert Morisot era completamente ella misma. Ya eliminaba de la naturaleza tanto las sombras como los medios tonos. Es decir, que ya poco a poco ya su paleta se va aclarando, va entrando en el mundo de los impresionistas. Aunque todavía el grupo no se ha formado como tal. A partir de este momento en el que incluye la figura, sus envíos a las exposiciones combinarán ambos géneros. Propondrá obras al pastel en los salones del año 72 y 73, antes de dejar definitivamente de exponer en los salones para unirse a los artistas que acabarían conociéndose como los impresionistas. Participará en la primera exposición de este grupo en 1874 en el Boulevard de Escapuchins con paisajes y figuras, cuadros al óleo y al pastel y será luego, junto con Pissagó, la que más participe en las sucesivas exposiciones de los impresionistas. salvo del año 1879 en el que, debido a que da a luz a su primera y única hija, no expondrá, pero participará en todas las demás. Aquí vemos otra obra de Moisot donde representa a su hermana Edna, que está leyendo. Sin embargo, la pintura no es un retrato. La principal preocupación del artista era representar una figura en un entorno natural al aire libre. El vestido blanco de Edna es el vehículo principal para el estudio de la luz reflejada. Está saturado de delicadas tonalidades de lavanda, azul, amarillo y rosa. Ejecutada hábilmente, con pinceladas rápidas, la pintura resuena con una sensación de frescura, vitalidad y encanto delicado. Es cierto que Moisot se distingue de sus compañeros impresionistas por los temas y por la claridad de su pincelada, de sus tonalidades. Por los temas, porque era mujer y porque al ser mujer y burguesa no frecuentaba lugares que sí frecuentaban sus compañeros, como eran los cafés, los cabarets, los teatros de Molino Cus y otros lugares a los que ella no iba. Sin embargo, sus temas son temas intimistas, los temas del mundo femenino en una casa burguesa, en donde representa a mujeres en las actividades propias de su clase, como son la lectura o también los paseos agradables al campo, las visitas a lugares bellos. Por lo tanto, tenemos unas temáticas un poco diferentes a las tratadas por sus compañeros. Su amistad con Mane le permitió conocer de primera mano los debates sobre el arte moderno y la realidad cotidiana que solían discutirse en el Café Guedois, lugar vetado a las mujeres. Sin embargo, gracias a las conversaciones que mantenía con Mane y con otros artistas en las veladas de los martes en casa de su familia y en la de los jueves en casa de Mane, a las que solían asistir los hermanos de este, Eugène y Gustave, así como Charles Baudelaire, Edgar Degas, Morisot consiguió acercarse a los círculos artísticos del momento, adosando sus intereses a los del futuro grupo impresionista y comenzando a pintar temas de temáticas domésticas de la vida moderna que mostraban su dominio de la pintura, también al aire libre. Esta obra que vemos aquí, la lectura, se expuso en el salón de 1870 y quizá nuevamente en 1874. Son la hermana y la madre del artista, es una escena íntima de género doméstico y la inició cuando la hermana de Morisot, Edma Pontillon, se quedó con su familia en el invierno de 1869-70 para esperar el nacimiento de su primer hijo, un embarazo discretamente disfrazado por la túnica blanca de Edma. Morisot solicitó el consejo de Manet ya que quería enviar el cuadro al salón y el último día de los envíos Manet visitó la casa de Morisot. La carta que luego Morisot escribió a su hermana Edma describe cómo Manet no se conformó con dar unos consejos técnicos a Bert y voy a leer esa carta que Bert escribe a su hermana. Hasta aquí mis desgracias no son gran cosa le escribió algunos días después a su hermana. Nerviosa, cansada me voy entonces al taller de Manet me pregunta hasta dónde he llegado y al verme indecisa me dice muy animado mañana después de mi envío al salón iré a ver tu cuadro y confía en mí te diré lo que hay que hacer. Al día siguiente llega alrededor de la una lo encuentra muy bien excepto el bajo del vestido coge los pinceles y añade algunos toques que van muy bien. Mi madre queda extasiada. Ahora es cuando empiezan mis desgracias dice Bert puesto en marcha no hay nada que pueda pararle pasa de la falda al busto del busto a la cabeza y de la cabeza al fondo cuenta mil chistes se ríe como un loco me da la paleta me la vuelve a quitar y por fin a las cinco de la tarde hemos hecho la caricatura más bonita que pueda verse. Estaban esperando para llevársela quieras que no me obliga a ponerla en las sangarillas y ya no sé qué decir mi única esperanza es que me rechacen a mi madre le parece una aventura grotesca a mí me parece deprimente es decir que su amigo Mane se permitió el lujo de rectificar lo que ella había pintado algo que no se nos ocurre que ningún artista habría hecho sobre la obra de otro artista masculino entonces hasta ahí pues también vemos la dificultad de mentalidad con la que se encontraban estas mujeres todavía todavía en el siglo XIX por lo tanto si miramos al cuadro vemos que efectivamente la suave taquigrafía de Mane vista en la figura de la madre y el vestido negro difiere obviamente del refinamiento nervioso del toque de Morisot en las características de su hermana la tapicería floral y también los reflejos en el espejo obra de Morisot el contraste del vestido blanco de Edma además con el vestido negro de su madre también muy del gusto de Mane en 1870 tras el estallido de la guerra franco-cruxiana Morisot y Mane permanecieron en París con la llegada del invierno la salud de Morisot se resintió debido al hambre y al frío por lo que se trasladó con sus padres a Saint-Germain Inlay y posteriormente a Cherburgo para reunirse con su hermana Edma allí volvió a retomar la pintura desde el inicio de la guerra tomando a su hermana y sobrinos como modelos en la cuna representa a su hermana Edma velando por el sueño de su hija Blanche es la primera aparición de una imagen de maternidad en la obra de Morisot es un tema que se convertirá en uno de sus predilectos madre e hija se relacionan a través de una diagonal basada en la mirada de la madre a la hija el brazo derecho de Edma el bracito derecho que levanta la bebé y la diagonal que forma la cortina trasera Morisot expuso esta obra en la primera exposición impresionista que tuvo lugar en 1874 fue una obra que apenas tuvo repercusión y que permaneció en la familia de la modelo hasta 1930 cuando fue adquirido por el museo del luz en esta época comenzó a captar en el lienzo las impresiones de felicidad familiar tanto en escenas de interior como al aire libre hay una predilección por los colores claros y es conocida por el manejo por el manejo único del blanco en esta obra de mujer y niña en el balcón vemos como además de escenas intimistas Berth Morisot también se interesó por vistas urbanas como esta dentro de un estilo muy personal que caracteriza toda su producción en la que la figura humana tiene un papel protagonista en sintonía con su gran amigo y cuñado Manet ya que Berth se casó con el hermano menor de Manet Eugène su hermana Edma vestida de negro y su hija contemplan desde un balcón la ciudad en la que destacan la cúpula de los inválidos y las torres de Notre Dame la escena tiene lugar al atardecer y las sombras malvas inundan el fondo el traje negro de la dama contrasta con las tonalidades claras que le rodean a pesar de su pincelada rápida y empastada apreciamos una interesante dosis de dibujo especialmente en el rostro de la mujer y en la figura de la pequeña la sensación de perspectiva y el efecto atmosférico están perfectamente interpretados en una obra de la que también se conserva un boceto ya que Bert no renunció al trabajo tradicional académico que consistía en realizar trabajos previos bocetos antes de pintar o realizar la obra definitiva con el fin de la de la guerra Morisot volvió a París para preparar las obras que presentaría al salón de 1873 el jurado de ese año era ultra conservador y sólo aceptó uno de sus pasteles negando también la participación de Monet Camille Pissagot y Alfred Sisley entre otros el malestar causado entre los artistas derivó en la creación en diciembre de 1873 de la sociedad anónima de pintores escultores y grabadores que pudo organizar una exposición independiente en la primavera de 1874 uno de sus fundadores fue Edgar Degas quien invitó a Bert Morisot a exponer y tras aceptar la pintora la pintora materializó su integración oficial en el grupo impresionista a través de cuatro óleos dentro de dicha exposición que fue inaugurada el 15 de abril de 1874 en el antiguo taller del fotógrafo Nadar esta obra en el baile representa a una bella muchacha en primer plano vestida con sus mejores galas y acompañada de su abanico espera su baile sentada en una silla la virtuosa técnica con la que trabaja Bert la sitúan en la élite del grupo impresionista trabajando con largos toques de pincel y un colorido claro y alegre sin olvidar el dibujo como hacía su gran amigo Manny el corpiño de muselina los guantes y el abanico predominantemente blanco contrastan con el cabello y ciertas flores oscuras toques de amarillo rojo y azul y verde iluminan el trabajo en día de verano Morisoc presenta a dos mujeres burguesas vestidas con trajes de terciopelo de color azul marino y blanco a la deriva en un bar en el bosque de Bolonia lugar de esparcimiento de la clase media alta de la ciudad de París la mujer de azul marino mira hacia el lago mientras que la de blanco mira hacia el espectador es un día soleado de verano y el sol crea reflejos en el agua hay tres patos nadando en el lago apenas representados con varios toques de pincel se apoyan solamente uno contra el otro observamos una gran capacidad del artista para crear los efectos lumínicos propios del impresionismo en las diferentes superficies en los vestidos en el agua el césped y los árboles es como esa pincelada cambia Morisot a la vez es audaz en el uso de la pincelada por ejemplo fijémonos en el vestido de la mujer que lleva la chaqueta el vestido de terciopelo azul su falda como apenas la dibuja con unos toques de pincel sin embargo el rostro sigue siendo un rostro bien dibujado el dibujo es importante para Morisot sobre todo lo vemos en los rostros otro de los temas que son muy representados por los impresionistas y también por ver Morisot es la toalette la toalette femenina como si el espectador a través de un un ojo de cerradura ejerciera la labor de Boisier o de o de observador de esa intimidad femenina presenta a una joven arreglando su cabello con una mano mientras que descansa la otra mano sobre sus rodillas deja los hombros y la espalda directamente como el foco de atención para el espectador y en el espejo solo se muestra en parte dejando un reflejo de la joven a la imaginación del público el entorno es un interior femenino que apenas está representado Bert lo que hace es con una pincelada muy suelta pues crea ese ese entorno de ese interior pero que no nos no lo define bien por lo tanto la técnica cada vez está siendo mucho más libre y mucho más suelta del estilo impresionista esta obra el espejo si que se encuentra en el museo Thyssen-Bornemisa y fue presentada en la exposición de los impresionistas del año 1877 una mujer en talla solgado camisón blanco con sus manos imaginando quizá el efecto del uso de un corsé la luz de las dos ventanas entre las que se encuentra el espejo en el que se observa y los reflejos sobre este permiten establecer una rica gama de blancos la figura de cuerpo entero se muestra en una actitud coqueta con el hombre izquierdo al descubierto y girado hacia el espectador si que es el nombre con el que se conoce este tipo de espejo que es un espejo abatible y que ha servido como título a la obra en algunas ocasiones esta obra tuvo muy buena acogida en la tercera exposición impresionista de 1877 que tuvo lugar en un piso alquilado por Gustave Kalevot en la Rue Pelletier número 6 la representación del mundo de los sentimientos femeninos fue un asunto tan permanente en la obra de Morisot que su amigo Paul Valéry solía decir que la pintora vivía su pintura y pintaba su vida este espejo de hecho era un espejo que poseía la propia artista el tema de la toalette era un pretexto para elaborar un motivo tradicional de la pintura ya que se relaciona con el viejo tema de la vanidad en el que Venus o alguna otra figura femenina simbólica aparece representada contemplando su propio reflejo Moisot se casó en 1874 con Eugène Manet hermano menor del pintor tras el matrimonio siguió firmando sus obras con su nombre de soltera y así se la sigue nombrando ella y su marido compartían un hogar más que acomodado en la Rue Villeguste contaba con una gran sala para colgar cuadros obras de Manet y de Berth y sus amigos Degas Renoir Pissagó Monet les visitaban cuando estaban en París también el poeta Stéphane Mayarmé que admiraba profundamente al artista en esta obra Eugène posa para Berth durante su luna de miel en la isla de Wright vemos a Eugène con una expresión corporal serena en el interior de una casa mirando por la ventana a dos mujeres que se encuentran frente al puerto durante su estancia en la isla de Wright empezó a desarrollar una nueva especie de técnica a base de pinceladas cortas y rápidas para pintar lo que tenía adelante plasmó el movimiento y la caída de la luz trazando rayas discontinuas de pintura con la superficie del pincel rápidas líneas con la punta del mismo y rayando la pintura con el mango ninguno de sus colegas impresionistas había trabajado de una manera tan experimental el 14 de noviembre de 1878 Morisot tuvo a su primera hija y única Julie Manet quien fue su modelo predilecta en muchas de sus obras desde su infancia hasta su adolescencia incluso posó también para algunos de los colegas de su madre como Manet y Pierre Reva aquí vemos a Oye Manet y a su hija en el jardín la niña se convirtió rápidamente en la modela favorita de la madre si los retratos autónomos de la niña son numerosos es raro que este se represente con su padre como es el caso Bert captura una escena de intimidad familiar ambos padre e hija posan en el jardín de la casa que la familia alquila regularmente en Boulibald de 1881 de 1881 vestida con un bonito vestido rosa Julie juega con su juego de construcción colocado en el regazo de su padre cómodamente sentado en un banco Eugène escogía las obras para presentar a las exposiciones esta no contaba con el apoyo de Bert pero Eugène la escogió y la presentó el jardín era otro espacio escogido por la artista para sus imágenes para sus pinturas Bert asocia los momentos más bellos de su vida con este lugar ella se queda allí especialmente en verano cuando el parque está lleno de flores y la pintura la hierba alta y las rosas multicolores en el costado de la villa de las cuales se adivina parte del balcón se dibujan con gran libertad el dienzo está pintado en pocas horas las formas se disuelven y los detalles desaparecen es una sinfonía de verde azul amarillo y rosa que le da esta obra luminosidad una poesía asombrosa casi abstracta los tonos pastel recuerdan al arte de Bateau y Boucher dos maestros del rococó francés del siglo XVIII esta es una vez las obras de Baird más abiertas más libres por el desarrollo que hace de esa pincelada casi que nos lleva hacia la abstracción a liberar el espacio esta es otra obra que también podemos encontrar en el museo Thyssen-Bornemisa de Madrid en la primavera y el verano de 1890 y de nuevo en 1891 Baird Morisot junto con su esposo Eugène Manet y la hija de ambos Julli alquilaron una casa llamada Le Manson Lothier en Messissurzen cerca de Moulin unos 50 kilómetros al oeste de París la casa tenía una terraza y un huerto que daba sobre el Sena Morisot pintó varios paisajes en los que plasmó esta vista la cualidad rústica y virgen del lugar le indujeron a tratar temas nuevos en particular trabajó intensamente en lo que sería su gran composición más ambiciosa y de mayores dimensiones La sericea o Jóvenes cogiendo cerezas pero además hizo varios dibujos y tres versiones pintadas de esta composición en la que se ve a una pastora joven tumbada en la hierba la muchacha del pueblo de nombre Gabrielle Dufault se prestó a posar como modelo para la pastora En el año 91 Morisot había podido admirar profundamente el tratamiento que Renoir daba al desnudo femenino anunciando plenamente en las grandes bañistas del año 1885-87 Renoir además la visitó en su casa de Messy-sur-Seine durante sus estancias en 1890-91 y al igual que Renoir en esa época Morisot hizo dibujos preparatorios algunos de ellos en un pequeño cuaderno de apuntes la obra definitiva un cuadro de grandes dimensiones centra la atención en la figura tumbada al haber eliminado el cielo y el paisaje lejano Morisot ejecuta una pose personal que no tiene paralelismo en la obra de Renoir ni tampoco en la de Degas que también representó mucho el desnudo femenino la joven desnuda pierde su connotación de pastora aunque conserve el pañuelo en la cabeza y se convierte en una ninfa captada mientras contempla serenamente una extensión de agua esta obra es un pastel una técnica diferente al óleo que Bert también cultivó muy de moda en el siglo XVIII el pastel volvió a regir después de 1850 su maestro su primer maestro Geoffrey Alfonso le enseñó la técnica desde temprana edad un primo de Delacroix que era cercano a los Morisot el gran pastelista Leon Riesener también le animó a practicarlo y su cuñado Edward Manet le animó a regalándole una caja de pasteles en la navidad de 1879 así realizó este cuadro en el que retrata a Julie que posa en la sala de estar de su casa sentada en una tumbona con cuello de cisne y un caballo mecedora frente a ella Bert utiliza la tiza de los colores pastel como un lápiz dibuja con gran detalle los detalles de la prenda los muebles y las plantas del fondo en 1881 en 1881 Eugé Manet y Bert Morisot se construyeron una casa familiar y aquí vemos a la hija de sus conserjes pescando con Julie las niñas están representadas en el salón de la casa familiar y al fondo se reconoce una elegante pantalla con motivos florales el jarrón de porcelana china azul y blanca que sirve como cuenca es un regalo de Duarte Manet y la factura suelta rota y deja partes inacabadas dos características de la pintura de Bert en la década de los 80 vemos parte del fondo del soporte era habitual que Bert Morisot se hiciera cargo de la educación artística de las jóvenes que la rodeaban la primogenita de sus sobrinas Paul Gobilar fue la más diligente de todas después de trabajar en el Louvre bajo la supervisión de su tía en 1886 obtuvo su propia tarjeta de copista la joven de 20 años está sentada de perfil sostiene la paleta con la mano y con la otra el pincel con el que dibuja un lienzo que podemos adivinar en el extremo izquierdo del panel este retrato nunca se exhibió durante la vida del artista ni siquiera durante la vida de su modelo pero nos habla de una realidad y es que las jóvenes eran educadas a su vez por mujeres maestras en el arte de la pintura y es una referencia que venía ya desde tradicionalmente desde el siglo XVIII y que ha sido poco estudiada y sin embargo aquí pues nos vuelve a referenciar ese tema de la educación de las jóvenes en manos de otras mujeres artistas la serguisière que tenemos aquí es la composición más ambiciosa de Bert de Bert Morisot la inició en 1891 en Messie y la completó dos años después en París Julie se encuentra encaramada a una escalera y recoge cerezas siendo asistida por su prima Jean Gavillard quien le entrega una canasta de estas primeras sesiones de trabajo sobre el motivo Bert Morisot dibuja un pequeño boceto pintado y algunos dibujos preparatorios reanuda la composición en París donde reemplaza a Julie por una modelo profesional la obra fue presentada al público por primera vez en la galería Durant-Ruel durante la retrospectiva organizada en 1896 después de la desaparición del artista de los cinco autorretratos que Bert Morisot conocemos en cuatro aparece con Julie en su papel de madre esta es la única en la que aparece sola como pintora es parte de la gran tradición de los autorretratos de artistas la silibarita de Bert Morisot se destaca sobre un fondo neutro el busto de tres cuartos la cara de frente la mirada fija en la dirección del espectador sostienen la mano derecha los atributos de su profesión como es la paleta y el pincel en la época en la que Bert se forma como artista y desarrolla su profesión la escuela de bellas artes está prohibida para las niñas y la práctica de la pintura para las mujeres se sigue considerando un pasatiempo y no una profesión si nos retrotraemos en el tiempo nos vamos al siglo XVI y pensamos en sofonismo angusola podemos encontrar cierta relación de esta idea de reivindicación de la profesión a través de este autorretrato tras la muerte de Eugène Manet en 1892 Bert Morisot dejó su casa en la Rue Villejust y se instaló con Julie en un pequeño apartamento en la Rue Weber en 1893 Julie posó en la sala de estar amueblada con su en un levante sofá Jacob sillas y paredes Luis XVI adornadas con estampados japoneses todavía de luto Julie está vestida con un vestido de seda negro ajustado en la cintura y con mangas hinchadas está retratada con su perro Laerte regalo del poeta y amigo de la familia Stéphane Mayarmé quien será su tutor a la muerte de su madre Morisot logró exponer individualmente en vida su primera exposición individual se celebró en la galería Bouchot y Valarón en 1892 y gozó de un rotundo éxito lamentablemente ese mismo año murió su esposo Eugène Manet y en 1893 su hermana Yves su hermana mayor en 1894 expuso en Bruselas en una exposición colectiva organizada por la Libre Estétique con cuadros con cuatro cuadros durante ese año el Estado francés compró por primera vez una pintura suya la jovencita vestida de gala El 2 de marzo de 1895 fallecía a los 54 años a consecuencia de una congestión pulmonar Fue enterrada el 6 de marzo en el panteón familiar del cementerio de Passy en Paris junto con su marido Eugène y su colega Edouard Manet Un año después sus colegas y amigos artistas incluyendo Degas Monet y Mayarmé organizaron la primera exposición retrospectiva del trabajo de Morisot reuniendo 380 pinturas Berthe Morisot vio constantemente como su condición de mujer de buena sociedad velaba su condición de artista los críticos que hablaban de las exposiciones de los impresionistas no solían hablar de ella o la consideraban una aficionada el reparto de la colección legada por Gustav Kalevotz permitió que un conjunto de obras impresionistas entraran a formar parte de los fondos del museo de Luxembourg aunque ninguna de su mano Mayarmé recomendó al museo comprar una de sus obras Mujer en el baile obra que se había presentado en la exposición de los impresionistas de 1880 y obra que había comprado un pintor italiano al morir lo compró Theodore Duret y Mayarmé lo había visto en su casa muchas veces el director de Bellas Artes lo vio y decidió comprarlo se pagaron 4.500 francos y se colgó inmediatamente en el museo de Luxembourg para gran satisfacción de Bert Morisot ya que esto suponía el reconocimiento público de su obra para terminar pues recomendar algo de bibliografía aunque prácticamente como ocurre en todas las vidas de las mujeres artistas es escasa sobre todo en español pero sí que hay un pequeño libro de Stéphane Mayarmé y Paul Valéry que nos cuentan nos hablan sobre el artista y el catálogo de la exposición que tuvo lugar en el Tissen en el museo Tissen Bornemisa en el año 2011 este catálogo ya no está disponible casi no quedan ejemplares a la venta simplemente bueno pues en algunas bibliotecas se puede encontrar también es interesante la historia del impresionismo de John Riewold ya que aunque no es habitual que se hable de las mujeres impresionistas en la bibliografía en general en esta obra sí que habla sobre Bert Morisot y luego pues también un pequeño vídeo que pongo al final de Youtube en donde bueno pues se comenta un poco la exposición que tuvo lugar en el Tissen espero que os haya gustado que hayáis descubierto una gran artista si no la conocíais y que sigáis investigando sobre vidas de artistas de esta en particular o de otras artistas que también nos puedan interesar nos vemos próximamente hasta luego y y y y y y